¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Masculino, negro, etiqueta, me encanta. No se sabe bien si soy como Morticia Adams de atrás o el tío Lucas de frente. No, 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 la otra es impresionante, impresionante. Pero se ve muy, muy guapa, pero también tiene el rol masculino. Sí, como una onda ambigua, ¿viste? Es como que está mucho de moda eso, jugar con el masculino, femenino, en plural y singular, Sabelo. Sabelo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A bailar! Toda mi vida me preocupé por encajar, hasta que comprendí que nací para destacarme. Si yo puedo, tú puedes, Sabelo. ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! ¡Tremendo! ¡Sofía Camará y Julio Allende! ¡Increíble! En los homenajes han aparecido también las emociones de cada uno de los participantes que se conectan con cada una de sus canciones. ¡Gracias! ¿Sentiste que pudiste enviar el mensaje? ¡Gracias! 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 Es mucha emoción contenida. Son muchos años. Pero bueno, el arte siempre ha curado todas mis heridas. Así que acá estoy sanándome una vez más. ¡Gracias!